El inspector en... Lección de defensa personal Todo empezó en el gimnasio de la policía Cuando le daba al sargento Dotto Una lección del arte de defensa personal Ahora sargento fingiremos que tú eres un delincuente Y te acercas a mí con una pistola Yo fingiré estar leyendo el periódico Sí, inspector No, mire Está bien Ya me estoy acercando a usted Le estoy apuntando con una pistola Entrégueme todo lo que tenga Primero tomo tu brazo así Y luego así Y así también Después le doy un poco de esto Y también un poco de esto Y si resiste aún Le doy esto Y esto Y después esto Y si no se rinde pacíficamente Lo pongo fuera de combate Así ¿Alguna pregunta? Sí Díganme por favor ¿Dónde puedo presentar mi renuncia? Hola Sí, comisionado Dice que fue robado un cargamento de bananas Debe haber sido una pandilla Bien, monsieur Sargento Dotto y yo nos encargaremos del caso Y monsieur Bueno, sargento Tenemos que resolver un caso ¡Atención! Eso es solo para recordarte Sargento que siempre debes estar alerta Judy, Judy ¿Dónde has estado? Te dije que no salieras de tu habitación ¿Quieres que te encierren en el zoológico? Eres muy desobediente Robando bananas, ¿eh? Te creí más inteligente Vamos Entra inmediatamente a esa habitación Y si haces otra de las tuyas Te daré tu merecido Vamos, obedece Entra ya Mi infalible poder de deducción Nos llevó al fin al escondite de la pandilla Tú espera aquí, Dotto Quiero encargarme de esos pillos personalmente Si te necesito, sonará el silbato Estoy seguro de que esos pillos no saben lo que les espera Ese inspector es mucho, muy fuerte Abran la puerta Aquí está la policía No he hecho nada malo, señor policía Soy inocente, créame Tal vez esto pueda refrescar tu memoria Ah, parece una de esas cosas en las que están envueltas las bananas, ¿no es cierto? Sí, mi amigo Y pienso presentarla como prueba en el juicio contra usted Vamos, acompáñeme No lo acompañaré a ninguna parte Esto es una arbitrariedad Conozco mis derechos Le di oportunidad de ir pacíficamente Ahora tendré que usar la fuerza No me golpees, señor policía Soy inocente, se lo aseguro No quiero pelear Vamos, golpéeme usted primero Le doy esa ventaja Ah, es una oferta tentadora Pero la rechazo Vamos, deme su mejor golpe ¡Vamos! ¡Qué bien! Parece que el inspector les está dando su merecido a esos ladrones Recuerde, si me necesitas, suena el silbato Yo puedo manejarlo solo Es que trompese con la alfombra El inspector es tan fuerte Es mi héroe Escuche, ese fue un golpe de suerte Intente volver a hacerlo Si me necesitas, suena el silbato ¿Por qué quiere más, eh? ¡Suena el silbato! ¡Suena el silbato! ¡No lo olvide! ¿Por qué no sonará el silbato? Creo que el inspector no tiene tiempo para sonar el silbato ¡Escuchen! ¡Ladrones abusivos! Voy a subir Y les prometo que les daré su merecido Bueno, Polizonte ¿Qué quiere? Dígame, ¿dónde está esa pandilla de ladrones? No hay ninguna pandilla, Polizonte Soy yo solo ¿Intenta decirme que usted solo ha estado golpeando al inspector? Sí, ¿y qué va a hacer ahora, eh? ¡Malvado raro! ¡Le voy a dar una lección! ¿Qué le parece esto? ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Ya no me golpeen, señora policía! ¡Por favor! ¡Ya no me golpeen! ¡Me rido! ¡Me rido! ¡Ay! 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 Le enseñaré a no golpear al inspector ¡Es mi héroe! ¡Inspector! ¡Capturé a esta pandilla de un solo hombre que lo golpeó! ¡Claro que solo fueron golpes de suerte! ¡Vamos, pillo! ¡Te llevaré al calabozo! ¡Usted es el culpable de todo! ¡El sargento Dodo es tan fuerte! ¡Es mi héroe! 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 ¡Áte! ¡Áte!